Me gustaría dedicar este vídeo al que iba a ser, o se supone que iba a ser, nuestro jugador icono, nuestro símbolo y nuestro jugador franquicia, el señor Eden Hazard. A lo mejor debiera decir ya el señorito Eden Hazard. Por supuesto, ya estoy seguro de que muchos de vosotros sabéis de qué hablo. Bueno, efectivamente, ayer el señorito Eden Hazard en una entrevista tuvo a bien decir algo que en mi opinión no es solamente infame, sino incluso diría que es desopilante. Y si no sabes lo que es desopilante, Eden, vete a un diccionario y lo buscas, ya que ahora vas a tener una larga jornada en casa con los tuyos, con tu familia y con tus hijos. Espero que lo pases bien, sin embargo. El señor Eden Hazard ayer decía que las lesiones no son el fin del mundo porque te permiten pasar tiempo con tu familia y jugar con tus hijos. Yo personalmente me pregunto si no habrá habido algún tipo de asesor de imagen que le haya dicho a este muchacho el equipo al que ha venido a jugar. Yo no sé si tú sabes, Eden Hazard, lo que representa este escudo que ves aquí. Entre otras cosas, valor, disciplina, sacrificio, trabajo duro y arrojo. Pero se conoce que tú no has asimilado todavía a lo que es venir a jugar en el Real Madrid. Para ti venir a jugar en el Real Madrid es una suerte de varadero al que has venido un poco a terminar tu carrera y a llevarte la pasta, puesto que déjame decirte que en estos últimos dos años en los que todavía no hemos visto nada, tú ya te has embolsado prácticamente 30 kilos. Vale, 30 millones de euros por pasar tiempo en casa con tu familia y con los tuyos. Quizá un mensaje del estilo Madridistas, sabed que estoy pasando por el peor calvario de mi vida, pero que sepáis que sigo trabajando para devolveros al menos un 10% de lo que me disteis hubiera sido muy apreciado. Yo supongo que a ti todavía no te han dicho lo que representa jugar en este equipo y llevar este escudo y llevar esta camiseta, ¿verdad? No, yo creo que a ti no te lo han explicado, porque desde luego si no, no habrías tenido la vergüenza de salir a decir semejante basura a la entrevista que concediste ayer. Y si no me he explicado claramente, ten en cuenta que aquí en el Real Madrid se admira y mucho el sacrificio, incluso el sacrificio en vano. A mí no me importa si un compañero te lanza un balón a 100 metros por la línea de fondo y todos sabemos perfectamente, incluido tú, que no vas a llegar a ese balón. Pero tienes que correr. ¿Sabes por qué? Porque esto, este escudo, es el que te obliga a correr. Porque esa carrera que no vale para nada, en principio, muy probablemente te va a dar crédito suficiente como para que ahora, en situaciones por las que estás atravesando similares a esta, la afición te demos crédito y digamos, ese tío merece que le apoyemos. Pero por el contrario, si vienes simplemente a divertirte, si vienes simplemente a llevarte la pasta como si esto fuera el ministerio o algún ayuntamiento, y tú te hubieras convertido en una suerte de funcionario que lo tiene todo hecho, me parece insultante que salgas a la luz pública a decir que básicamente tú te llevas 15 kilos por estar con la familia. Mientras muchos madridistas lo pasan mal, y no me refiero a compañeros que ganan también millones, me refiero a muchos madridistas que lo están pasando mal por la pandemia, incluso a nivel financiero, y que se tienen que ganar la vida saliendo ahí fuera, a partirse el lomo para traer algo de dinero a su casa. Pero espérate porque, por lo que tengo entendido, el club también lo está pasando muy mal a nivel financiero. Y para que tú te estés llevando 15 kilos por año del Real Madrid, hay un club que se está jugando la supervivencia financiera. Y hay un presidente que lo está pasando mal para cuadrar cuentas, para poder pagarte un salario para que tú estés en casa con la familia. Toda la disciplina, todo el odio que quizás no te va a mandar Zidane en este mensaje, te lo voy a mandar yo, para que vayas espabilando y sepas el club en el que estás y el club al que has venido a jugar. Así que espabila, ponte a correr, ponte a hacer lo que tengas que hacer y recupérate ya si es que todavía aspiras a tener alguna oportunidad en este club. Y por supuesto, la próxima vez, vigila lo que dices porque estamos muy atentos y muy pendientes a todo lo que estás diciendo. Y espero que te haya quedado claro y espero, por supuesto, haber sido claro.